Seguimos con Alfonso Domingo, documentalista, cineasta y escritor, que nos va a decir unas palabras sobre esto. Hola, buenas noches. Bueno, de todos los embolaos que me ha metido Eliseo a lo largo de mi vida, este yo creo que es el peor o el más, digamos, delicado. Primero porque él conoce mi admiración hacia Luis, conoce la admiración de mi pareja hacia Luis, que también es importante para estar aquí, y además sabe que soy segoviano y que no le puedo decir que no, con lo cual, en fin, tenía todas las papeletas para acabar en este atril, además, sustituyo muy bien, que es otro de mis facetas. Bueno, de Luis, aparte de las emboladas que te han hecho, yo destacaría, además, bueno, mi nombre no es Lucas, pero, en fin, creo que la faceta musical se ha perdido un gran cantante, en fin, un músico excepcional, pero claro, es que el cambio, el ser actor era todavía mejor, o sea, que por ese lado, yo creo que hemos salido la banda. Yo he vivido, mi pareja que me conoce, he vivido los años por actores, entonces ha habido años Javier Gutiérrez, y este año es el año de Javier, de Luis Rosario, porque tiene tres películas magníficas que acaban de decir, Interpedier, que nadie lo mata, y una que a mí me ha parecido fascinante, que es Ventajas de viajar en tren, en el que no he visto un actor tan maravilloso como tú hacer un papel con dos algodones en las narices, que es una cosa sorprendente, ¿no? Y un papel muy alejado de lo que normalmente se piensa que haces, ¿no? Yo diría, sobre Luis además, que tiene las cejas más cinematográficas de todas las que conocemos en el panorama español, y bueno, yo había venido aquí también a proponerte un corto, junto con Javier Gutiérrez, que es amigo, ya después hablamos y ya te cuento, pero bueno, me han enrollado con este tema, y solo decirte que en nombre de Segovia, en nombre de los documentalistas, de los cineastas, y de, en fin, de una ciudad que te adora, gracias, gracias por tu trayectoria, por tus películas, y gracias por lo que nos vas a seguir dando a partir de ahora, porque este premio, como te ha dicho, es el más importante de tu carrera. No te quepa la finalidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de la emoción de tenerlas, este muy en la mesilla. Y quién sube ahora, pues un actor increíble, amigo de Luis, que ha venido hasta aquí, que es un lujo que hayas venido, y hoy he tenido de amigo acompañante, pero tú vas a tener unas de cebolla y lo sabes bueno, me estoy lanzando ya, apunta con ustedes Javier Gutiérrez Muy buenas Bueno, yo he venido a comer cochinillo y a ponerme bien de vino yo he venido acompañando también a Alfonso Domingo, que presentábamos Cantata, Canciones de la Guerra Civil aquí en Munces ha sido un honor también bueno, acompañar a Luis en este homenaje, en este gran homenaje que le hace Munces bueno, Luis, se dice de todo Luis, pero que sí es un actor carismático, veraz honesto, camaleónico pero yo destacaría sobre todo porque lo he vivido con él durante tres películas el compañerismo en este oficio en el que hay quizá demasiadas envidias, demasiados egos hay pocos tipos como Luis yo creo que es único en su especie y conociendo a sus padres a su familia sabes de dónde le viene es un tío muy terrenal muy coherente con todos sus discursos y que traslada eso a la pantalla además es un tipo grande fuera y dentro del set del que yo como compañero he aprendido muchísimo y para mí que cada vez le doy más importancia a los compañeros de viaje sobre todo también a los guiones a los personajes sobre todo con quién vas a viajar con quién vas a contar ese cuentecito que es una película y cuando Luis está en un proyecto yo digo que sí de cabeza intentándome más bien poco el personaje y la historia porque sé que voy a estar muy bien acompañado y tiene el don de hacer que sus compañeros estén muy por encima de su nivel es capaz de hacer crecer a los compañeros de un reparto tres o cuatro pelones por encima con todo su bonhacer y su generosidad acabo de leer una entrevista a él en el periódico que dice que que si por él fuese él se hartaría de sí mismo porque es una auténtica putada que tenga tres películas para el cartel con tres personajazos pero Luis no nos vamos a hartar de ti porque tú eres tú eres un actor maravilloso y y es imposible que nos hartemos con la maestría y con la genialidad de todos tus personajes yo guardo una anécdota maravillosa yo la primera vez que he coincido con Luis es en Galicia haciendo El desconocido una película de nuestro querido Daniela Torre él hacía un protagonista para quien la hayáis visto y para quien no la haya visto conoce absolutamente toda la película está en todos los planos de la película encerrado en un coche con sus hijos y lo que hace Luis es una auténtica genialidad pero el primer día de rodaje que yo pude vivirlo no sé si te acordarás supongo que sí tenía una de las secuencias más difíciles de la película él abría pidiéndole rogándole al secuestrador que por favor dejase salir a sus hijos del coche porque su hijo se estaba muriendo y después de yo no sé cuántas tomas hiciste pero como 15 o 20 de verdad me rendía a los pies de Luis porque yo estaba viendo a través del combo a un actor sufriendo porque no llegaba no llegaba a conseguir lo que le pedía al director pero Daniela Torre que conoce muy bien a Luis era consciente de que Luis podía hacer eso y mucho más y después de muchas tomas después de 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 mucho bregar él consigo mismo y con el personaje consiguió dejarnos a todos atónitos en el en el combo porque lo que hizo fue una cosa estratosférica yo pocas veces he visto un actor conseguir en un primer día de rodaje lo que consiguió Luis en esa toma que fue maravilloso y habla de su nivel de exigencia de compromiso y de generosidad con sus personajes y con sus trabajos así que larga vida a Luis y muchas gracias pues ha llegado el momento de entregar a Luis tosar la escultura de la muestra de cine europeo el asesgo acreditativa del reconocimiento al cineasta europeo de homenajear es que falta Luis Callejo si es que no he venido y era un morro que le pillaba lejos ¿no? pues me he olvidado de él si falta un vídeo vamos a poner un vídeo de Luis es que este Luis Callejo pues nada un vídeo que va a mandar de Luis al otro Luis con todo su cariño que no estoy enfadada con la vez es bueno buenas noches Segovia buenas noches Luis estoy muy contento de que te hagan un homenaje en mi tierra macho la verdad siento no poder estar ahí pero sí que quería decir unas palabras ya que se me brinda la oportunidad aquí en mi cabina de sonido como ruedas en fin no he visto otro lugar de nacerlo sinceramente dicen que estos lugares tienen buena costura no sé espero que no pite nadie por aquí bueno al grano nada yo como profesional no puedo descubrir ni quiero nada sobre sobre ti todo el mundo te conoce y te admira así que bueno yo solo quería añadir a lo mejor comentar una cosa que es que siempre me ha parecido que debes de ser de esos actores que cuando no eras tan conocido o incluso ahora también que trabajo tras trabajo es muy posible que alguien se te acerque y te haya dicho oye que bien te va este papel es que te va súper bien y así claro que te lo damos otra vez muy bien cuando le dicen veintipico o toda la vez que has currado pues yo supongo que eso significa pero estoy seguro de que ocurre o la gente lo piensa que es que eres un figura es que eres muy bueno y algo muy fino muy sutile y a la vez muy grande que eres capaz de hacer con aparentemente poco esfuerzo que eso es lo que mola ese es el alarde del artístico hacerlo fácil y tú lo haces fácil y como compañero le te cuento o sea eres un auténtico soldado de 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 esta profesión me refiero en cuanto a tu dureza tu tu buen humor lo estoico que eres mira que estrenodaje de intemperie que por cierto se estrena en salas el próximo viernes pues ha sido ha sido admirable no te he visto ni un mal gesto ni nada ni quejarte ni una sola vez de absolutamente nada y a nivel personal pues he tenido la ocasión de conocerte un poquito ya que convivíamos en en el mismo lugar vamos que vivíamos en el mismo lugar donde donde vivíamos donde estábamos alojados y hemos compartido pues algún vinito alguna comida alguna charla hemos tenido ocasión de hablar de de cosas personales y profesionales y y puedo decir que pues no sé que eres un gran tipo yo diría que normal entonces las cosas esas cosas que tienes ¿por qué que normal eres? pues eres normal y extraordinario a la vez pero me gusta que eres discreto sobrio de humor fino no sé y alguien con quien es fácil estar tanto trabajando como como tomando algo por ahí esa es la sensación que tengo nada espero que pases una gran noche te agradezco este homenaje a todos los del mundo y aprovecho para mandarte saludos de parte de don Jaime vale beso a todos gracias aplausos bueno decía Lucía que este iba a ser el premio más importante de mi carrera pues seguramente sí desde luego lo que más estoy disfrutando porque siempre que te hagan un premio te pones histérico vas cagado en todos los sitios y aquí por lo menos estamos tranquilos en familia y disfrutando de las cosas paso a paso. Y eso es lo realmente importante, recibir un premio, si no, ¿para qué? Bueno, me emociona, voy a hacer alguna distinción, porque me emociona mucho ver a Javi aquí y todas las cosas que dice, porque para mí es uno de los más grandes artistas que hay en este país, uno de los actores que más admiro de nuestro panorama, tenemos una suerte del gopón de tenerlo con nosotros. Y yo he tenido la suerte también, Javi, de compartir contigo en varias ocasiones los enredos de nuestra profesión y puedo decir lo mismo de ti, porque eres una persona fantástica, de los compañeros más generosos que me he encontrado y nos hemos echado muchas risas además, y esto es muy sano en nuestro negociado, porque como dice él también, si hay algún que otro ego por ahí, no, hay otro, y algún que otro gilipollas también, porque lo decían. Entonces, si se vive así, con un poco más de coña y siendo buenos compañeros, la verdad es que la actuación se disfruta muchísimo más. Y, no sé, recibir un premio como este, tiene su cosilla también, porque da la impresión de que uno lleva trabajando demasiados años y no sabe si tiene mucho más futuro en esta cosa y encima apareciendo en tres pelis a la vez, ya es como decir, ya, este tipo ha acabado hasta las pelotas, ya, que se retiro. Pero bueno, espero que sea el comienzo de una nueva andadura y que sea por muchos años. Yo amo esta profesión, la amo profundamente, seguro que como Lucía y como Javier y algún que otro que haga por aquí, siempre hay algún actor por ahí, donde menos se lo espera uno. Y, en cualquier caso, el cine. Yo me… podría decir que casi me crié con esto, pero es que empecé a hacer cortometrajes muy pronto, con un compañero, con Jorge, en el instituto, entonces lo llevo en el ADN, es una cosa que no puedo evitar, me gusta mucho rodar, me gusta mucho hacer películas, y si no me llamas en Pazela, las haría yo, o sea, no tengo ninguna duda al respecto. Sí, te lo cuentes y ya está. Entonces, bueno, cualquier reconocimiento que tenga que ver con eso, lo llevo muy cerca de mi corazón. Es verdad que los premios van todos a casa de mis padres, tienen su retrina, los conoce bien, y a mí no me gusta tenerlos delante, eso también es verdad, porque es como un recordatorio, que a mí por personalidad no me sienta demasiado bien, pero que se reconozca tu labor, tener la sensación de que dejas una mínima huella dentro de este contenedor extraño, que es el mundo de hacer películas, es maravilloso. Y luego que sea en Segovia, donde yo vine de excursión siendo muy jovencito, uno de los primeros recuerdos que tengo yo de salir de Lugo, yo soy de Lugo, que también es una ciudad monumental, pero claro, llegué aquí, vi el acueducto y dije, joder, hostia, la muralla está muy bien, pero el acueducto es la hostia. Y tengo un recuerdo muy especial por esta ciudad, porque fue una de mis primeras salidas, de venir de una ciudad muy pequeña. Me acabo de enterar por la alcaldesa de que yo siempre pensé que Lugo era muy, muy, muy pequeña, pero resulta que Segovia tiene 50.000 habitantes, o sea, Lugo tiene más. Y aún así tenéis un festival de cine, o sea, como decía, 100 y pico películas, es una brutalidad, parece que enhorabuena a todo esto, enhorabuena y gracias por el esfuerzo, porque seguro que es descomunal tener que levantar esto año tras año, y como dice Lucía, llamar a tanta gente y convocar aquí a tantas personas que amen el mundo del cine. Y no me voy a enrollar más, porque esto debe ser un poco coñazo, entiendo cuando sube alguien, al que no conoces de nada y se pone a decir cosas absurdas sobre su vida. Me permito profundamente, además, de que Luis Callejo, que no puede ser más gracioso y majo, tuvimos la suerte de eso de currar en una película ahí a la intemperie, literalmente, y compartimos muchas cosas, como él decía, y es maravilloso. Y él fue el que me contó, en esas conversaciones que teníamos al anochecer, que me contó que había habido un intento de independencia en Segovia, en años 70 y años. ¡Claro, gente! Y que Javieros quería separar, ¿eh? ¡Cuidado! Lo único que os digo es que ya está la cosa bastante liada, no la liemos más, vamos a quedarnos como estamos por lo menos durante algún tiempo. Aquí se come muy bien, en realidad tenéis todos los elementos básicos para hacer, como mínimo una autonomía, pero igual, pues, una gastronomía espectacular, una ciudad monumental y una gente maravillosa, no sé por qué no la hacéis, pero bueno, no la liamos más. Os doy las gracias de corazón y de mi bebé. Gracias. 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 Gracias.